con intereses después, y fíjense como en estos años hemos entregado 264 mil, en este momento están las becas de los motores productivos de Fundayacucho que vamos a empezar a entregar donde se priorizaron los 15 motores de la agenda económica bolivariana y allí estamos priorizando el presidente nos ha pedido que nuestra misión Sucre, que nuestras universidades bolivarianas y que todas las universidades del país comiencen a priorizar las carreras que de verdad necesita Venezuela no es que todo el mundo va a estar estudiando derecho, medicina y administración, que son la gran demanda bueno, médicos necesitamos infinitos, pero sin embargo necesitamos gente que sepa de agronomía necesitamos las ingenierías, necesitamos gente que de verdad pueda colaborar en la activación de cada uno de esos 15 no la activación, en la profundización y expansión de cada uno de los 15 motores de la agenda económica bolivariana y por eso dirigimos este año las becas hacia allá, por ejemplo, compañeros de ciencias básicas compañeras que entraron a la universidad en física, en química, en biología, en las ciencias básicas y que además son pocos los que se postulan y los que entran tienen su hábito